Sábado de fútbol y feria aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Mi nombre es Luis Fernando Pérez, venimos de Morelia a apoyar al Monarca y pues esperamos que sea un partido atractivo ante todo. Venimos a divertirnos sanamente y pues eso es lo importante al fin de cuentas. ¿Cómo ves la llegada de Tena? ¿Crees que el funcionamiento mejore o siga igual o lo ves muy defensivo? Pues aparentemente no, dice que viene a atacar con la gente que tiene, con los jugadores que esperemos que así sea.